Muy buenas y bienvenidos a mundodesconocido.es Bueno, hago esta imitación de JL porque hoy tenemos una noticia, por cierto JL, un saludo desde el canal de Meditation Como decía, tenemos esta noticia sobre juegos descargables, juegos físicos y packs Que en Stop ha dicho que no va a aceptar packs de consolas con juegos descargables Es decir, cuando te compras una One o una Playstation 4 y te la venden con un juego y vienen con un código para descargarte Dicen que no lo quieren e incluso dicen que van a llegar a acuerdos con distribuidoras tipo Electronic Arts Para que cuando el juego venga en edición digital, estos mismos sean los que te den una copia en físico Los juegos en físico están muy bien porque nos ayudan a decorar la estantería, como podéis ver por aquí detrás Pero bueno, tienen también sus inconvenientes A todos nos gusta tener nuestro cuarto, nuestro salón de juego bastante bien decorado con juegos físicos Y en GameStop parece que van a luchar por conseguirlo y por mantenerlo Pero detrás de todo esto puede haber una conspiración, queridos amigos ¿Por qué? A ver, todos sabemos que la segunda mano es especialmente rentable Y que juegos como este, precintadito, cuando lo abrimos, lo jugamos, nos cansamos Bueno, así donde cae es complicado cansarse, pero bueno Lo vamos a la tienda, lo vendemos y nos dan una cantidad que podemos utilizar para comprar otro juego Una cantidad que en ocasiones puede ser irrisoria, pero bueno, esto es otro tema ¿Qué pasa si ese juego no es físico en el pad de la consola? Que no tenemos forma alguna de llevarlo a la tienda ¿Qué pasa cuando la tienda no se puede lucrar sobre un juego que ya se ha vendido previamente antes? Pues que se acaba un negocio que a día de hoy ocupa un tercio de la facturación de GameStop en este caso Evidentemente es un problema o una desventaja, mejor dicho, para la tienda Y mata una parte del negocio que, como digo, es excesivamente alta Entonces, GameStop quiere protegernos para que tengamos bastantes juegos físicos en nuestra casa A mí me da que no, que lo que quieren hacer es ir vendiendo más juegos físicos Para que posteriormente, cuando nos cansemos, los malvendamos o vendamos en la tienda Y que de un producto que se ha vendido una vez, lo puedan vender dos, tres, cuatro y cinco veces No sé cómo lo veis, si creéis que es un movimiento lógico Que quieren defender que tengamos grandes colecciones de juegos O que por el contrario lo que quieren es seguir lucrándose del asunto Así que nada, like, suscribíos al canal, comentad y, como decía otro día Haced lo que queráis con vuestras vidas Hasta otro vídeo Los amigos de MediStation, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que aquí leyendo la actualidad diaria con una noticia que nos ha dejado un poco frío ¿Por qué no decirlo? ¿Qué? Capcom ¿Qué? ¿Y por qué lo digo? Nuevo Resident Evil Presidente